Buenas tardes, bienvenidos al canal de Tío Ney 2.0, gente, saludos a todas las personas que van a ver este partido. Recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, dice aquí el señor Juan Contreras, analista político, si un partido no tiene la capacidad de financiar su campaña sin deuda política, está bastante mal. O sea, se está refiriendo al FMLN que andaba de llore y llore y llore y llore con la deuda política y yo no entiendo una cosa y ustedes me van a dejar mentir a mí. ¿Por qué los impuestos de los salvadoreños tienen que ser para darle deuda política a los partidos? Si un partido quiere participar, pues que se financie su campaña. No tiene por qué estar gastando la deuda en partidos. No tiene por qué estar gastando los impuestos en partidos políticos. Usted sabía, y por si no lo sabía, se lo voy a decir aquí, son 5 dólares que le dan a cada partido y supuestamente, ah no, 5.50 y supuestamente, como dijo el diputado Romeo Auerbach, va a subir a 6.60 el pago de voto por el pago de cada voto que le cae a cada partido. Imagínese que le pagan 6.60 por su voto, le pagan a cada partido. Si usted vota por arena y el FMLN, usted le está dando 6.60 de dólar. O sea, estos desgraciados, esa es la forma que tenían antes y esa ley la tienen que quitar ya. Tienen que quitarle la deuda política a los partidos. El partido que quiera ser, que quiera ser gobernante, pues que se financie su política, que financie su campaña, perdón. Porque no es posible que los salvadoreños de los impuestos de los salvadoreños esté saliendo todo ese platal. Es increíble. El FMLN, si ya no tiene para financiar su campaña, pues que se retire. Así de fácil. Pero que debe estar llorando por la deuda política. La diputada Tania Pastor también habló sobre eso. Ya se lo voy a la diputada. La abogada Tania Pastor habló sobre eso. Ya le voy a poner el video de lo que dice, pero primero escuchemos al analista político Juan Contreras. Y antes que nada, ya sabe, regáleme ese like, que ese like es el que me ayuda para llegar a más personas. Si usted no me regala ese like, se va a ir preso como Beto Romero por andarse quedando con los likes que me pertenecen. No, pero sí regáleme ese like y comente ahí si cree usted que deberían. Mire, si usted está de acuerdo que quiten la deuda política, ponga si estoy de acuerdo. Si no, si no está de acuerdo y quiere que le sigan pagando porque usted va a votar a los partidos políticos, ponga que le sigan pagando. No, no, tampoco, hermano. Vea. Bueno, hay que ver, porque la deuda política, bueno, es un mecanismo legal de financiamiento de partidos. Esto debe ser, yo sí considero que debe haber una reforma integral al tema del financiamiento de partidos. Es una de las bordas pendientes en la que la electoral. Pero hay que ver también las prioridades del Estado, ¿verdad? Hay que ver si es prioridad mejor comprar medicinas que darle deuda política para que haga campaña a un partido, ¿verdad? Yo creo que el financiamiento cada quien lo tiene que buscar. Pues el candidato a presidencia del FMLN dice que lo hace a través de sopa de patas. No sé qué tanto lo va a funcionar. Pero es una exigencia normal que tendrán todos los partidos. Ahora, es cuestionable porque también hay partidos que es primera vez que van a competir y pues no tienen deuda política. Algunos piden unos anticipos y algunos lo han pedido anticipos cuando han participado en otras elecciones. Pero yo creo que si un partido no tiene la capacidad de financiarse en su campaña sin deuda política, está bastante bien. De hecho, él mencionaba que si no se le diera la deuda política, debe decir que los demás partidos que hacen el mandado tienen que devolver. Pues eso son, miren, aquí la independencia con la que funciona el Tribunal Supremo Electoral, cómo funciona el Estado, habría que evaluar, ¿verdad? Si estás dejando en ventaja y en desventaja a unos y en desventaja a otros. Yo creo, sobre ese punto, que si un partido piensa financiar su campaña a través solamente de la deuda política, creo que estratégicamente está muy mal y que también está en desventaja a los otros partidos que es la primera vez que van a competir, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a esa situación, entonces, como les digo, es un tema que debe ser analizado y reformado de forma integral. Debe haber una verdadera ley de financiamiento de partidos políticos. Actualmente se lo tenemos, si no mal recuerdo, alrededor de ocho o diez artículos en la ley de partidos políticos que tienen que ver con el financiamiento y se quedan cortos en mi juicio. Y hay que ver ese tema y ver también que se les den espacios, no solamente espacios, digamos, en las medios de comunicación públicos, que ya los tienen por ley en algún momento, pero que sí debe haber una reforma integral en el tema del financiamiento porque se ha prestado para muchas cosas. Se ha prestado para financiamiento de otros partidos por parte de delincuentes, de delincuencia organizada, narcotraficantes que en su momento buscaban ser diputados suplentes y patrocinaban la candidatura. O sea, aquí hemos tenido de todo y creo que el meollo del asunto es verlo de forma más integral y hacer una ley de financiamiento de partidos políticos completa, ¿verdad? No solamente quedarnos cortos hasta la deuda política o los financiamientos privados que puedan tener, ¿verdad? Vaya, y como lo ven, el analista dice que si un partido no tiene para pagar su deuda política, pues no debería estar participando en las elecciones, camarada. ¿Por qué? Porque, pues, que se la financie sola, si lo que quiere llegar al poder, pues que la financien sola, ¿me entiendes? O que buscan a sus financiistas. Aunque eso de buscar a financiistas, al final el partido termina en deuda y tiene que pagarle a los financiistas. Y es lo que dice aquí Walter Araujo también dice que el anticipo de la deuda política debería desaparecer. Dice, cabal, deberían de quitar esa deuda política porque imagínese que el anticipo de la deuda política, ¿qué es? Le están dando un dinero a usted sin haber tenido los votos. ¿Qué tal si usted no llega a esos votos? Como el FMLN, que no, por ejemplo, le pueden dar 50 mil, el pago de 50 mil votos. Y no crea que son 50 mil. Una campaña no le va a ajustar con lo que pagan de 50 mil votos. Pero, o sea, y si no llegan ni a los 50 mil votos, queda en deuda todavía. Entonces, no, hombre, se deberían desaparecer. ¿Cómo lo dice Walter Araujo aquí en entrevista de las cosas como son? Vea. ¿Usted de la deuda política debería desaparecer? Para mí no, fíjate que lo que debería desaparecer es el anticipo de la deuda política. Y pagarles. Cuando ya, cuando ya hayan ido a elección, contra el resultado, ok, en fomento de la democracia, este partido político es eficiente y sacó 200 mil votos, por decirte, para ellos, los chiquitos, pues, o sea, 200 por lo que es, se le sube a la inflación el 0.5 por ciento, tiene un cuatro puntos, creo que arranca de cuatro, cinco de la presidencial, cuatro dólares de la otra. ¿Por qué es esto? Ese es una forma en la cual otorgar un financiamiento a la democracia, a que las instituciones eficientes que gozan del respaldo del pueblo puedan tener un poco de dinero, resarcir lo que invierten en una campaña electoral y que les sirva para su proyección de formación política o para enfrentar futuros eventos electorales. Esa es la realidad. Para mantener sus sedes políticas departamentales, yo creo dos cosas que debemos de mejorar en este trasfondo electoral. Uno, yo creo que deben eliminarse los anticipos de deuda política a cuenta de que por eso es que proliferan 13 partidos políticos, 14, 15 y se hacen 20, porque ahí van detrás de los 500 mil dólares que la ley permite. Un arranque, un arranque inicial, que se supone que si son partidos está calculado en base a que inscribieron al menos 50 mil ciudadanos a presentar la firma, hacen cuatro por cinco, entonces hay un cálculo y se supone que si tienen eso van a sacar al menos eso en la elección. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Qué se espera? Se espera una elección y no participa porque está obligado a participar en la siguiente, va a la siguiente, no llega al 1%, no saca diputados, lo cancelan. Vuelve otra vez a buscar las 50 mil firmas y va pidiendo el anticipo de medio millón de dólares y van pidiendo el anticipo y van pidiendo el anticipo y de eso viven, del anticipo de deuda política. Entonces, yo creo que eso debe de ser eliminado y debe de pagarse sobre resultado ese ese aporte social de todos los salvadoreños para tener instituciones sólidas que verdaderamente representen al pueblo y no dar anticipo. Imagínese 500 mil dólares de anticipo, gente. No, hombre, si esa es una ganga de hacer un partido, yo me voy a poner un partido político porque esa es una ganga, hermano. Imagínese 500 mil dólares de anticipo a cada partido. Por eso es que tanto desgraciado haciendo partido para arriba y para abajo, hombre. No crea que por eso el Ceguitas Cantonera quería hacer su partido, partido más hecho pija que a ver qué. Quería hacer su partido porque son 500 mil dolaritos, hermano. Imagínese que invierte unos 100 mil pesos usted en firmitas. Vamos a repartir platita para sacar las 50 mil firmas. O imagínese que mil pesos que sacara usted para estarle pagando a la gente que le diera una firma con uno de sus 20 pesos cada gente. Y después va a cobrar la deuda política anticipada a 500 mil dolaritos y no importa que no gane, como dijo ahí Walter Araujo. Por eso es que dijo Walter Araujo. Por eso es que están escribiendo tanto desgraciado. Escribe partido. ¿Por qué? Porque son 500 mil maracandacas que se echan, hermano. Yo creo que voy a escribir en el partido político. Ahí me apoyan. Voy a ponerle el pipí. Uy, qué feo yo ya eso. Bueno, la abogada Tania Pastor también habla solo de la deuda y dice de que ahí estoy un poco desacuerdo yo donde dice ella la población entendió a lo bueno. Bueno, esto está hablando de la seguridad, pero también habla de la deuda política que supuestamente dice tiene razón de exigir equidad en la deuda política, pero para qué le va a haber deuda política, digo yo. Ahí estoy un poco desacuerdo, pero habla de lo de la seguridad. Entonces, por eso es que le traigo el video. Vea. Yo creo que en esencia fue un discurso de reafirmación de autonomía, de soberanía y de independencia del Salvador, como en el pasado, pues está clarísimo que nunca lo habíamos visto. El Salvador ahora toma sus propias decisiones, no se deja ni siquiera manipular o influir por por otras instancias especialmente externas y eso lo ha dejado claro este gobierno. Y eso es lo que llega a reafirmar a la ONU, en mi opinión, y a resaltar, por supuesto, el éxito que hemos tenido como país en cuanto al combate contra las pandillas, contra los terroristas y que el modelo puede ser replicado en otros países. El modelo como tal no está escrito, el modelo como tal no se puede resumir tampoco solamente a un tema de régimen de excepción o un tema de plan control territorial. El modelo en realidad, el modelo bokeleano contra los terroristas fue y es y continúa siendo más amplio, y lo va a ser más amplio que simplemente eso. No lo podemos reducir al tema de régimen de excepción. Es un tema que incluye un andamiaje legal, un andamiaje con herramientas que son útiles a las autoridades competentes, que les permite trabajar coordinadamente entre sí, no solamente entre los tres órganos de Estado, sino que además con las instituciones que están afuera, como la Fiscalía General de la República, que ahora vemos por primera vez también un trabajo coordinado con la policía, que eso no se daba antes, siempre había habido conflictos en la comunicación entre estas dos instituciones. Entonces este andamiaje legal ha sido fundamental en este combate, así como toda la propaganda, toda la publicidad que se ha hecho en medio, porque eso ha permitido al ciudadano empoderarse en cuanto a tener conocimiento que ya somos de nuevo los dueños del territorio salvadoreño, que el territorio salvadoreño de los salvadoreños y no de los pandilleros, que los pandilleros dejaron de ejercer un co-gobierno o un gobierno paralelo a los gobiernos de turno y que esa publicidad también sirvió para desempoderar a los pandilleros y entendieran ellos, no solamente que ya no tenían el poder en el territorio, sino que además lo que les esperaba era el SECOT, lo que les esperaba era no salir más a seguir dañando gente y que esta gente entendiera los vulnerados por los pandilleros que no iban a salir dentro de cinco o seis días como sucedía en el pasado, por líneas jurisprudenciales o por actuaciones, digamos que les beneficiaron algunos grupos partidistas que empoderaron electoralmente a los pandilleros y los fortalecieron económicamente incluso dándoles fondos, que eso ya no era así, que eso era el pasado y que ahora el salvador es de los salvadoreños. Entonces esa es otra de las facetas que tiene este modelo bukeliano, pero además hay una parte que es más importante que sin la cual no se pudiera haber dado y eso es la gobernabilidad, sin la gobernabilidad que le dio el pueblo a el salvador, que le dio a Nayib Bukele a decir, bueno, yo no tengo gobernabilidad, miren cómo estoy en estos dos años pidiendo fondos para el plan control territorial, no me lo dan, me lo bloquean, minimizan el combate que se estaba haciendo contra los terroristas, entonces la población entendió, ah bueno, usted no tiene gobernabilidad, la necesita para trabajar, se la damos, se la dieron y cumplió, eliminó este flagelo que tenemos nosotros de las pandillas o por lo menos no está completamente controlado y en proceso de eliminación completamente, pero no ha podido ser posible sin todos los demás aspectos en cuanto al plan de seguridad, es decir, no es un modelo que se reduce a un solo tema, sino que son diferentes aspectos que tienen que verse que por lo tanto es replicable y que por lo tanto es importante transmitírselo al mundo en una palestra como la del discurso que hizo actualmente, el tema de derechos humanos en sí es un aspecto mejorable, es un aspecto que aquí hace falta trabajar para sancionar a los abusivos, el presidente Bukele no mandó a torturar, el presidente Bukele no mandó a asesinar a nadie en los centros penales, quien cometió excesos, quien cometió abusos debe ser sancionado y eso funcionar de ejemplo para que no se replique y entonces el modelo se mejora y se puede replicar en otros países tropicalizándose o adaptándose a la realidades de cada uno de los países, por supuesto que es difícil y que también ha jugado un papel importante el tamaño de El Salvador, pero yo creo que adecuándose a cada país el modelo no solamente es completamente replicable sino que va a ser completamente eficaz. También el día de ayer el FMLN presentaba sus siete candidatos por el Departamento de la Libertad, sin embargo destacó Oscar Ortiz en su discurso de que el FMLN sigue sin recibir la deuda política de la campaña anterior, esta tampoco la ha recibido y que además si no se va a dar el FMLN pide que todos los demás partidos no se deten o que ellos devuelvan también. No, creo que tienen razón. En el caso de ARENA creo que hay una investigación y los fondos fueron retenidos por orden judicial, no desconozco el tema, pero creo que en ARENA está funcionando algo relativo a ello. En el Frente no lo sé, pero si, por ejemplo, a Navajidad ya se le dio o ya se le dio una parte y el Frente no tiene ningún obstáculo para que se le otorgue completo o la misma parte que ya se le entregó a los demás, creo que tienen razón de estar exigiendo equidad en el tema de la deuda política. Yo no estoy de acuerdo en el tema de la deuda política porque no consigo que nosotros como ciudadanos le estemos pagando a los partidos políticos por nuestro voto, especialmente cuando lo que se persigue es una independencia en el financiamiento para que no se tenga que responder a poderes fácticos, pero que en la realidad no ha funcionado porque siempre se responde a poderes fácticos que están detrás de los funcionarios públicos ejerciendo el poder. Entonces, si no es eficaz, pues eliminémosla porque nos cuesta dinero que no tenemos de sobra y que se puede utilizar en otros rubros y que además lo único que ha generado en El Salvador es más corrupción e impunidad. Sí, también el día de ayer el magistrado Morema comentaba que ellos no pueden andar detrás de youtubers, no pueden andar detrás de creadores de contenido que están haciendo campaña de la jada. Además que no tienen pura imprudencia sobre lo que está sucediendo fuera del país. No tienen quizás potestad para mandarle a las autoridades en otros países y a medios qué es lo que pueden transmitir y qué es lo que no, pero yo creo que ahí habría que revisar la ley de partidos, la ley electoral, pero especialmente en la Constitución de la República porque por lo menos en términos penales un salvadoreño, sea donde sea, que cometa un delito puede y deberá responder aquí en El Salvador ante las autoridades de El El Salvador. Entonces yo no veo por qué no podría tener el Tribunal Supremo Electoral como ente colegiado potestad para conocer por campaña política adelantada, positiva o negativa que se haga en otros países por parte de aspirantes a cargos públicos aquí inscritos en El Salvador. Si están inscritos aquí, si ya son candidatos o si se van a inscribir como candidatos porque ya fueron electos en los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral, en mi opinión, sí pueden ejercer, tienen la jurisdicción, sí tienen competencia, sí pueden ejercer e imponer sanciones a estos candidatos que andan así. Lo que no pueden es mandar a medios o a plataformas extranjeras, digamosle, mandarle a autoridades extranjeras, pero ejercer la autoridad que aquí tienen por Constitución sobre las personas que son candidatos, sí pueden y deben, no solamente pueden, sino que deben porque es el mandato constitucional. Candidatura del presidente mujer. Bueno, ese es un derecho que tienen todos, pueden intentarlo, lo que sucede es que en algunos de los casos, en mi opinión, están siendo hasta apologistas porque están exigiéndole a la ciudadanía que se vayan a la insurrección o que cometan ciertos hechos, es decir, o pidiéndole a los funcionarios que no cumplan con su trabajo. Entonces cuando les dicen, por ejemplo, a los magistrados, miren, no inscriban o no hagan esto, cuando ellos mismos sentaron jurisprudencia porque salió un ex magistrado que decía que después de Dios solo la sala y que decía que las resoluciones se cumplen, bueno, se cumplían cuando era su sala, o su sala entre comillas, pero ahora que no está él, entonces no, no la cumplan. Hay una línea bien delgada que habría que analizar porque realmente se está incitando a desobedecer la ley y las órdenes emanadas de la sala constitucional a funcionarios públicos, en mi opinión eso sí es peligrosísimo y debe ser atendido. No digo que esté cometiendo delito, pero que hay una línea muy delgada entre incitar y no incitar y que se está, en mi opinión, pasando por algunas personas en diferentes medios y que no solamente han sido exfuncionarios, sino que especialmente son miembros de organizaciones no gubernamentales que en este momento y en lo que queda de hasta las elecciones y que incluso quizás después están ejerciendo y van a seguir ejerciendo la función de opositores partidísticas, políticos partidistas, es decir, ni siquiera están haciendo su función como ONG o como organización, como ciudadanos, no, están ejerciendo la función de oposición, pero oposición partidaria, han tomado posición, han abandonado el rol de investigadores, el rol de ser contralores y han adoptado un rol que en el pasado nunca vimos, nunca vimos a estas ONG denunciando internacionalmente a los gobiernos de turno o exigiendo sanciones, no, eso es hasta hoy, porque hoy están ejerciendo un rol de partidos políticos, de oposición político partidista y esas son organizaciones no gubernamentales, es decir, son algunos civiles o algunos ciudadanos que se han organizado, entonces ya no están como simples ciudadanos, sino que el rol esencial, auténtico que están ejerciendo es de oposición y andan haciéndolo de medio en medio nacional e internacional y en el momento actual están invitando, término legal sería incitando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que desobedezcan la ley. Bueno, declaraciones de la abogada Tania Pastor, pues son muy ciertas, ahorita las ONG, como lo dijo aquí, las ONG andan en medio llorando, por eso, por ejemplo, esa Ruth, eh, Leonor López, ahí anda entre medio y medio, esa que del FMLN, la de socorro jurídico, la que tenía plaza ahí en la asamblea y la mandaron a la chingada, la, la Ingrid, esa ahí anda de medio en medio, llore, que llore, llore, que llore, ay, Dios, mano, ya aburre, ya aburre, la tipa, pidiendo por pandilleros, dice aquí, medios digitales y ONG se han convertido en activistas políticos de oposición. Durante el debate, Carlos Araujo defendió a los medios digitales que critican las acciones implementadas por el gobierno del presidente y algunas ONG que maquillan sus investigaciones con el fin de hacer quedar mal al órgano ejecutivo. Ante esto, la abogada Tania Pastor criticó esas acciones añadiendo que estos han dejado de lado el enfoque investigativo y se han vuelto un medio propagandístico de la oposición. Vea. En cuanto a las ONG, porque si bien es cierto, hacen investigaciones, los periódicos de investigación también, pero lo cierto es que en la actualidad son auténticos activistas políticos partidistas. Son los que están ejerciendo la oposición en el momento. Factum y todas estas organizaciones no gubernamentales fueron iguales de duros con el FMLM y con ARENA. Con la diferencia que ahora andan de medio en medio, nacional e internacional, ejerciendo claro que sí, lo podemos ver. Por ejemplo, andan, voy a terminar mi idea, andan de medio en medio provocando todo lo que tiene que ver contra el presidente actual. Oiga, je pisado del Vladimir Melara, hay una diferencia de gobierno. Sí, maje. La diferencia es que el Nayib Bukele no le ha prestado el campo de tiro como lo prestó el partido basura tuyo, el FMLN. La diferencia es que Nayib Bukele no se ha visto en un video dándole dinero como sirvió Aristides Luna, parece que se llama, del partido de él también, dándole plata. O como el maestro que se acaba de morir, que era el de la tregua. Como Mijango, que era el FMLN, el exdiputado del FMLN. Claro que hay una gran diferencia de gobiernos. ¿Por qué? Porque el tuyo era más basura, más lacra, vendía la vida de los salvadoreños. Pena, te debería dar más en vez de risa. Porque están ejerciendo las veces, por eso es que se les critica como oposición, porque no se han limitado a la función investigativa como en el pasado, sino que andan brincando de medio en medio, nacional e internacional. Ahora ya llegaron a la fiscalía, pero lo que están haciendo auténticamente es ejerciendo la función de oposiciones partidistas, con activismo político partidista, andan haciendo propaganda completamente negativa, voy a terminar, propaganda negativa en contra del oficialismo y como ellos no son partidos, pues el tribunal no puede entrar, pero lo que están haciendo realmente es propaganda negativa. Y lo andan haciendo toditas las ONGs, los mismos actores, hasta en medios internacionales. Uno hace propagar que no puede... Uno hace propagar que no puede... Sea my friend... Bye, bye, bye.